No tenemos pista atlética como la tuvimos en antaño, cuando Don Sixto Ardamal y toda la gente de Tercera Edad que fue famosa ganaron tremendos campeonatos para San Carlos, ya era una pista preciosa que tenía foso olímpico, donde se practicaba martillo, jabalina, se practicaba todo tipo de deporte, porque el atletismo es más que solamente correr. Entonces hoy día cuando esta agrupación pide un espacio tienen toda la razón en pedirle y en solicitarla y eso hay que hacerlo dentro de un megaproyecto que pueda albergar la mayor cantidad posible de disciplinas deportivas en San Carlos. Ha reflotado este tema que ya viene hace bastantes años, cuando se postula el proyecto para el estadio, se postula justamente a los estadios familiares y teníamos un estadio, teníamos este estadio, que tenía su galería, tenía su cancha, tenía todo, tenía camarines, que había que invertir plata, había que invertir plata, pero no hacer lo que se hizo acá. Hoy día no soy partidario de reconstruir sobre lo que ya está hecho, porque como hoy día sea, existen dos canchas que pueden servir para campeonatos B, para hacer escuelas de fútbol, y lo que yo apuesto es por un estadio, un proyecto de estadio mínimo como el que tiene Diago Igueco. ¡Gracias!